Bienvenido al día número cuatro. Llevamos a mitad de este plan, que crezca en mí. Nos sentimos muy agradecidos por lo que Dios está haciendo. Queremos iniciar en el día de hoy leyendo Mateo trece, veintidós. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas, ahogan la palabra y se hace infructuosa. Al escuchar esa palabra, podemos pensar que solamente nos afanamos en cosas que no tienen que ver nada con Dios. Pero realmente, en ocasiones, nos ocupamos de tantas cosas que no podemos y que Dios no nos está pidiendo tampoco que lo hagamos. Recuerdo una ocasión en la que me ocupé en demasiadas cosas. Era maestra de escuela dominical, maestra de danza, líder de danza, líder de jóvenes. Si había que limpiar, Karen estaba. Si había que decorar, Karen estaba. Si había que ir a evangelizar, Karen estaba. Y Karen estaba en todo, en todo lo de la iglesia. Y llegó un momento entonces que descuidó su relación con Dios. Al tener que hacer tantas cosas que Dios no le había pedido hacer. Se había desenfocado de lo más importante que era servir a Dios, tener una relación personal con Dios. Dios no te está pidiendo que hagas muchísimas cosas. Si tú puedes hacerlas, dale. Para adelante. Pero que sin que esto impida tu relación personal con Dios. Ya más adelante entonces entendí que no es ser mucho hacer, sino el ser. Es reconocer que soy hija de Dios, aunque no haga todo en la iglesia. Es reconocer que si Dios me ha elegido, si Dios demanda cosas de mí, pero no todo. Sí, todo de mí, pero no que voy a hacer todo, porque para eso somos un cuerpo. Y cada uno tiene una función. Cuando nos salimos de nuestra función, la mano no puede ser pie. O sea, si la mano intenta ser pie, no lo va a lograr. Entonces, eso básicamente es lo que quiero dejarte hoy. No te dejes ahogar, ni por trabajo, ni por universidad, ni por hacer muchas cosas para Dios. Porque al final nosotros somos salvos por gracia y no por obra. Y al reconocer que somos salvos, la evidencia es las obras que hacemos. No que las obras no van a dar la salvación, no. Sino que la evidencia de que somos salvos es que hacemos obras para nuestro Dios. Porque lo conocemos. Porque la palabra de Dios ha sido sembrada en nosotras y está germinando en nuestras vidas. Doy gracias a Dios por tu vida y espero que estés haciendo la voluntad de Dios y no la voluntad de los hombres. Que puedas hacer lo que Dios te ha enviado y que no descuides tu relación con Dios. Así mismo que puedas prosperar en tus estudios, en trabajo y todo, sin olvidarte de Dios. Que ninguna ocupación ahogue la palabra de Dios en tu vida. Dios te bendiga. Un abrazo fuerte.